¿Qué te puedo cobrar? Por darte un pedazo del alma Por darte un torrente de ganas Mientras tú te morías con las manos vacías Sin nada ¿Y qué te puedo cobrar? Por verte sonreír nuevamente Por verte escapar de la muerte Cuando apenas ayer No creías en nadie Te faltaba la fe Yo soy así Yo soy feliz Dándolo todo Amar y dar Sin preguntar Ese es mi modo Ve y sé feliz que a mí Por enseñarte a vivir No me debes nada Y qué te puedo cobrar Por darte nuevamente ilusiones Por darte un sinfín de emociones Cuando tú naufragabas en un mar de fracasos Te aferraste a mis brazos Yo soy así Yo soy feliz Dándolo todo Amar y dar Amar y dar Sin preguntar Ese es mi modo Ve y sé feliz que a mí Por enseñarte a vivir No me debes nada No me debes nada Yo soy, yo soy así Yo soy feliz Dándolo todo Amar y dar Sin preguntar Ese es mi modo Ve y sé feliz que a mí Por enseñarte a vivir No me debes Nada No me debes nada No me debes nada